Este sábado 26 de noviembre la Lotería Nacional determinará los números agraciados en el sorteo de los 6.000 euros que organiza la Asociación de Comerciantes de Tarazona. Es decir, estamos en vísperas de conocer quién se lleva el millón para gastar en el comercio de Tarazona el próximo 17 de diciembre y a bordo de una limusina. Este sábado se va a celebrar el sorteo de los 6.000 euros con el primer número de la Lotería Nacional será el ganador de los 6.000 euros y el segundo premio que son 6 vales de compra de 50 euros cada uno. Bueno, pues todo Tarazona estamos expectantes, ya estamos deseando conocer a la persona que le ha tocado los 6.000 euros, todo el mundo desea ser el ganador y bueno, ojalá, ojalá pudiera ser. La persona que tenga el boleto con el número ganador deberá ponerse en contacto con algún miembro de la ACT o bien con un comerciante que participe en la campaña. Tendrá tres semanas para determinar en qué se gasta el premio de 6.000 euros en un mínimo de 31 tiendas. En el momento que la persona ganadora tenga el boleto ganador en la mano, se tiene que poner en contacto con la asociación o con cualquier establecimiento de Tarazona que participe en la campaña. Entonces ya le haremos la entrega de las bases y bueno, ya tiene total libertad para realizar las compras como ella quiera, como ella necesite o bueno, es criterio suyo. Bueno, a partir de que conozcamos ya el establecimiento que ha otorgado el premio, que para ellos también es un premio porque están deseando darlo todos los que participan en la campaña. Bueno, pues a partir del lunes ya en pocos días se conocerá el ganador. Entonces ella o él, la persona que resulte ganadora, tiene hasta el día 17 de diciembre, que será el día que vayamos con la limusina por todo Tarazona, animando las calles y animando las compras en la ciudad, para decidir qué es lo que va a comprar. Hay unas bases que están depositadas ante notario en las que se establece que por lo menos tiene que hacer compras en 31 establecimientos. Eso es decisión de la persona que gana el premio. Con esta ya son nueve las ediciones del sorteo de 6.000 euros que impulsan los comerciantes asociados de Tarazona, con el fin de incentivar las compras en una época de menor consumo y este año con el añadido de la crisis económica. Es una de las campañas más asentadas, ya llevamos nueve años con ella. Es verdad, es uno de los buques insignias de la ACT y bueno, pues al ser también en esta temporada de Navidad, digamos que es el momento en que en Tarazona se inaugura la Navidad. El día que recorremos las calles con la limusina es un día de fiesta para la ACT y para todo Tarazona en general. Recalcar que hay que agradecer a los comerciantes este gran esfuerzo que hacen, porque para ellos les supone dinero. Es una campaña que totalmente se financia con los participantes en esta campaña y bueno, ellos quieren seguir manteniéndola, porque les parece muy importante para Tarazona. Incluso hay pocas ciudades ya que todavía mantienen sorteos como este, que nunca a lo mejor se había igualado al de Tarazona, pero imagino que ahora con la crisis también se ha ido perdiendo el aliciente de otras localidades. Sí, pues a lo mejor sí. Tarazona, bueno, pues fue pionera en esto. Luego a partir de ahí yo sé que en algunas otras ciudades que también tienen asociaciones de comercio activas, lo han ido haciendo, pero quizá en los últimos años pues a lo mejor el premio no ha sido tan grande, porque la participación ha sido menor o bueno, porque no han querido seguir apostando por ello y han decidido hacer otras cosas. Y que además es una forma de arreglar las Navidades, ¿no? Sí, 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 por supuesto, a la persona que le toque, hombre, le arreglan las Navidades y el año. Ya solo queda esperar a mañana y que la suerte acompañe. Sí, grabando, chin, chin.